Bueno, entonces, esta sección es la sección de operadores diferenciales. Entonces, estos son operadores que actúan sobre campos escalares o campos vectoriales. Entonces, para fijar ideas, desde un comienzo, los tres operadores principales que vamos a ver son el operador gradiente, que ustedes ya lo conocen, yo espero que bien, ojalá, de todos modos voy a hacer un repaso, que opera sobre un campo escalar. Bueno, el segundo operador diferencial importante que vamos a ver es el operador divergencia. Divergencia que actúa sobre campo vectorial. ¿De acuerdo? Es la divergencia de un vector, de un campo vectorial. Por ejemplo, la divergencia de una velocidad, la divergencia de una fuerza, etc. Tercero, importante, el operador rotacional, que también opera sobre un campo vectorial. ¿De acuerdo? Bueno, hay un cuarto campo, pero que es un derivado de estos, que es lo que se llama el operador Laplaciano, de Pierre-Simon Laplaciano, de Pierre-Simon Laplaciano, un hermano de los francés, profesor de la corto-politecnica, y que opera sobre el campo escalares. Pero es una combinación de dos operadores que operan sobre vectoriales. Bueno, pero esto es una combinación de la materia de la norma, que no es independiente de un nuevo operador. Ahora, de estos operadores interesa, por supuesto, su definición matemática, pero sobre todo, su interpretación física. O sea, ¿qué es lo que están permitiendo entender estos operadores diferenciales cuando uno se los aplica a un campo? Es lo mismo que cuando uno calcula una velocidad. Es calcular ese campo vectorial, que es la velocidad, por ejemplo, de la velocidad de un fluido, ¿no es cierto?, confinado en una región omega. Lo que uno hace es calcular en cada una de las componentes de ese campo derivadas, instantáneas, ¿no es cierto? Ahora, el campo vectorial en sí, su expresión matemática, puede tener una importancia para los matemáticos, pero la gran importancia es su interpretación, ¿no es cierto? Saber que el campo de velocidad en cada una de sus componentes es la velocidad instantánea del cuerpo, ¿no es cierto?, o de la partícula, que está moviéndose al unísono con todo el resto de las partículas, eso es lo importante, porque permite entender mejor el movimiento del fluido, ¿de acuerdo?, ¿está claro?, bueno, aquí pasa lo mismo, calcular el gradiente de la divergencia rotacional de un campo, matemáticamente tiene mucho interés, pero lo que tiene aún más interés es entender qué está representando ese operador, ¿está claro?, bien, entonces comencemos con el operador gradiente, ¿de acuerdo?, entonces, como siempre, entonces, C a Rho va a ser un campo escalar definido sobre una región omega, lo hago hacer todo en dimensión 3, pero esto se puede ver también en dimensión 2 o en dimensión 1, a valor SMR o en dimensión más grande que 3, entonces, un campo escalar, de aquí voy a escribir una frase que a ustedes les va a traer muy buenos recuerdos del curso de cálculo para variables, ¿por qué Rho es una función de varias variables, en este caso de 3 variables, x, y, y y, tal, un campo es que haya diferenciable, ¿no es cierto?, ¿recuerdan esa palabra o no?, me imagino que sí, muy bien, ¿no?, diferenciable en un punto, voy a llamar R0, ¿no es cierto?, si ustedes quieren puede ser el de componente X0, Y0, Z0, perteneciente a omega, bueno, para poder hablar de diferenciabilidad, ustedes recordarán un pequeño detalle técnico, matemático y importante, es que en realidad R0 tiene que estar en lo que se llama el interior de omega, es decir, tiene que poder ser posible de encontrar una vecindad, ¿no es cierto?, del punto R0 contenida en omega, donde la función rósica estando bien definida, ¿está claro?, entonces R0 en omega, o al interior de omega, ¿de acuerdo?, lo que se llama el interior de omega, quizás en vez de usar tanta palabra, hagan un dibujito, entonces ustedes tienen ahí, lo hago en dimensión 2, el dibujo a pesar de que estamos en dimensión 3, entonces el punto R0, donde estamos pidiendo que esta función sea diferenciable, es tal que uno puede construir en torno de una pequeña vecindad, ¿no es cierto?, o sea una bolita por ejemplo, de centro R0, y radio, un radio chiquitísimo puede ser épsilon mayor que 0, por eso basta, ¿no es cierto?, diferenciable en R0, entonces, ¿qué significa esto?, esto es tal que, ¿no es cierto?, si ustedes pasan al límite, cuando un vector H tiende a 0, que es la variable a la cual va a ser una referencia en esto, en esta definición, la norma del campo en el punto R0 más H, o sea, si ustedes se alejan un poquito del punto R0 en cualquier dirección H, y por eso es que tiene que estar definido en un entorno del punto R0, porque H tiende a 0, entonces nos interesa solo lo que está pasando cuando H es muy pequeño, ¿están de acuerdo?, de norma muy pequeña, entonces H, R0 más H es algo que se parece mucho a R0, está dentro de esta vecindad, a, entonces, menos, entonces, tal que, menos, robo en R0, y tal que, entonces, existe un número real A, un vector de R3, que depende, por supuesto, del punto R0, tal que esto, menos A.H, y esto es norma de R3, pensemos en la norma euclidiana, partido por la norma de H, ese límite vale 0, ¿está claro?, eso significa que la función es diferenciable, algunos hablan de derivable también, pero la palabra derivable se usa mucho más en el caso de función de una sola variable, real y de variable real, porque la palabra derivable está reservada más bien cuando este cociente no es dividido por la norma de H, sino que lo de abajo está dividido por H, en los espacios vectorianos uno lo puede dividir por un vector, entonces aquí la definición es por norma de H, pero en R, como es un cuerpo, sí se puede dividir por H, ¿de acuerdo? ¿Está claro?, bueno, esto, más que una nueva definición, un repaso, ¿está claro? ¿Perdón?, ¿H es la variable en la cual se pasa el límite? ¿Ya? Si ustedes quieren, esto de aquí es un éxilo, ¿eh? Entonces, éxilo mayor que cero, exactamente justo, ¿ya? Ahora, este vector A, ¿cómo le llama uno A? La derivada, ¿se denomina qué cosa?, la derivada de R en R0, en ese punto, ¿está claro?, derivada del campo en el punto. Bien, háganme las consultas y preguntas. ¿Ustedes me dicen? ¿Quieren consultas, comentarios, esto les parece familiar? Ya, ya, nótese que esta función, por ser una función de tres variables, ¿no es cierto?, su conjunto de R3, omega, la derivada en el punto R0 es un vector de tres componentes, ¿está claro?, es el vector A, ¿ya?, ¿sí?, ¿ustedes me dicen? Sí, profesor. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son esas tres componentes?, ¿cómo se podrían calcular? Fácilmente, ¿lo recuerdan del curso o no? Ahora, tenía el parcial R. Exactamente, A es lo que se denomina el gradiente de la función Rho en el punto R0, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la construcción matemática de ese gradiente o de ese vector A? Entonces, vamos a decir lo siguiente. En particular, cuando una función es diferenciable en un punto R0, existe este límite cuando H tiende a 0. Ahora, cuando H tiende a 0, en R3, hacer un H tiende a 0, uno lo puede hacer a través de infinitos caminos distintos, ¿están de acuerdo o no? Entonces, en particular, vamos a pasar al límite, pasando al límite H tiende a 0, por ejemplo, H tiende a 0, por caminos de la forma, vamos a atender a 0 de la forma siguiente. Vamos a tomar H, de la forma, un número real, veces una dirección de, bueno, de la forma H, y lambda, vamos a hacer lambda desde la 0. O sea, esto es un caso bien particular, ¿no es cierto?, con D unitario, un vector fijo, vector unitario fijo, de norma, por supuesto, igual a 1. ¿Está claro? Entonces, fijamos una dirección de gorro, ¿no es cierto?, bien particular, fija, y pasemos, si este límite existe, en particular existe el límite, ¿no es cierto?, cuando lambda tiende a 0, de esta misma cantidad, ¿no es cierto?, de esta misma cantidad, reemplazando H por lambda t, ¿están de acuerdo? Entonces, pasando el límite H tiende a 0, por caminos de esta forma, tenemos que, el límite, cuando lambda tiende a 0, de la norma, de esta cantidad, que sería, rho en R0, más lambda de gorro, ¿no es cierto?, menos, rho en R0, menos, lambda, a punto D, unitario, perdón, norma, partido por lambda, todo eso vale 0, ¿están de acuerdo? ¿Ya? Es decir, el siguiente límite existe y tiene un valor muy preciso, porque si ustedes distribuyen lambda en estos dos primeros términos, y lo simplifican en el último, lo que obtienen es que el límite, cuando lambda tiende a 0, de rho en R0, más lambda de menos rho en R0, partido por lambda, menos, a punto D, es igual a 0. Pero, si la norma, si el límite de la norma de esa diferencia es 0, es porque esta cantidad, como esta ya, deja de depender de lambda, lo que podemos decir es que el límite, cuando lambda tiende a 0, de esta cantidad, de R0, más lambda de gorro, menos, rho en R0, y esto partido por lambda, eso tiene límite, y el límite es igual a, a punto de gorro, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, y eso tiene un nombre, ¿y cómo se le llama? La derivada direccional. La derivada direccional. Entonces, a este límite, que vale ¿cuánto? Que vale la derivada en R0, punto de gorro, se le llama la derivada direccional. Direccional de rho, ¿en qué dirección? En la dirección, que me dicen, de gorro, de, perdón, de, en esa dirección. Se le llama la derivada direccional, y vale, y por supuesto, vale ¿cuánto? A, punto, D, o sea, la proyección de A en la dirección D. ¿Ya? ¿Están de acuerdo o no? Ya, perfecto, fantástico. Bien, ahora, hagamos la siguiente escritura. Escribamos A en sus componentes canónicas, o sea, la base IJK. Es decir, ¿cómo se explica un vector en A de R3? En términos de sus componentes. O sea, esto es el vector I más algo, ¿no es cierto? Multiplicando el vector I, la componente según I, más algo según J, más algo según K, ¿no es cierto? Entonces, ustedes me dicen, esto lo aprendieron bien, me imagino, lo puso Ángel Lineal, ¿no? ¿Cómo se escribió un vector A en términos de sus componentes en una base? A, que en este caso, tiene la base IJK. ¿Qué es la componente I? ¿Ah? Pues el A por el I. A, punto, I. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Qué es la componente J? A, punto, J. Y aquí es A, punto, K. ¿No es cierto? Pero ahora, que estamos haciendo derivadas direccionales, ustedes me dirán, ¿qué son esas tres cosas? ¿Qué es A, punto, I? ¿Qué es A, punto, J? Y A, punto, K, de lo que aprendimos en los primeros minutos de la casa. Las derivadas direccionales I, J, 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 J. J, 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 J También llamadas derivadas parciales y denotadas. Entonces, ¿cuáles son las anotaciones que uno usa? Es que A.I lo denota de Rho a de X en el punto R0, por supuesto. A.J lo denota de Rho a de Y en el punto R0. Y por último, de Rho a de Z en el punto R0 es, perdón, aquí escribir A.K. ¿Está claro? O dicho de otra forma, el vector A, que es la derivada en el punto, es ¿qué vector? Es el vector, primera componente es A.I, o sea, es de Rho a de X en R0, coma de Rho a de Y en R0, y esto es de Rho a de Z en R0. ¿Está claro? Y esto A es eso y se le llama también. ¿Por qué digo también? Porque bueno, en principio esto es ¿qué cosa? En la derivada de A de Rho en el punto R0. ¿Está claro o no? Pero también se le llama el gradiente de Rho en R0, y se lo denota dependiendo si estamos usando el léxico antrof sajón o el léxico francés. Bien, esto se suele notar, bueno, que es la notación que vamos a usar más corrientemente, es la anglof sajona, gradiente de Rho en el punto R0. Bueno, y como les decía, los franceses usan gradle de Rho en el punto R0, pero esta notación en este curso va a ser un poquito más pesada, de modo que me voy a quedar con NABLA, Rho. ¿Está claro? ¿Profesor? Sí, dígame. ¿Pasa que a mí en esa sección me explicaron que el gradiente era la transpuesta diferenciada de una dimensión mayor a 1 a R? ¿Es así o...? Sí, es exactamente eso. Claro, yo escribí el vector como fila, ¿se dan cuenta? De 1 por 3. Claro, si ustedes quieren puede ser un 1 de 3 por 1, claro, lo pueden transponer. Muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero eso es un detalle, o sea, importante. Si ustedes quieren pueden colocarse a puesto, o sea, los rectores son más bien columnas que filas. ¿Ya? Bueno, ahora, esto es el gradiente en un punto. Entonces, voy a escribir eso, porque esto es el gradiente en un punto. Que no hay nunca que confundir con la función gradiente. Igual que en Gartulo 1, ustedes distinguían la derivada de un punto con la función derivada. ¿Se acuerdan o no? Bueno, aquí va a ser lo mismo. Entonces, el gradiente en un punto es el punto receta, ¿no es cierto? Entonces, yo te voy a dejar subrayado, porque no hay que confundirse. ¿Va? El gradiente en un punto, y no lo debemos confundir con dos puntos, lo siguiente. Si Rho es diferenciable en todo punto, ahora no voy a poner R seno, en todo punto R de omega, ¿no es cierto? Entonces, se define la función gradiente. O sea, que esto es una función un poquito distinta. No es la valoración del gradiente en un punto. La función gradiente, NABLA, ¿no es cierto? O GRAD, que está definida en cada punto de esto, de omega, a valores ahora en R3, porque esto va a dar a todo el paso a la hora de R3, no va a dar en R. Esto es gradiente de Rho, ¿ah? Y esto toma un punto R en omega, y le hace corresponder el gradiente de Rho en el punto R. ¿Está claro? Y eso es una función de R3 en R3, o de omega, su conjunto de R3 en R3. Y esa es la función gradiente, ¿ya? ¿Ya? ¿Lo que existe en la última línea? Función gradiente de Rho. No, no, eh, abajo dice el vector R perteneciente a... Omega. Ah, a omega, ya está. Sí. Esto es omega. R perteneciente a omega. ¿Ya? Claro, cuando tengo poco espacio, hago un omega más flequito, y cuando no, uno más robustito, más corto, ¿ah? ¿Está claro o no? La diferencia es que el gradiente es un punto y el gradiente, la función gradiente, ¿ya? Comentarios, preguntas. Sí, ahora mismo. A ver, cuando estábamos en un solo punto R0, ¿se acuerda? Ahora, definimos qué es lo que significaba que la función fuese derivable en ese punto y que su derivada valiera A, ¿no es cierto? ¿Está claro? Y ese A resultaba ser este vector que está aquí, que lo estamos llamando el gradiente de Rho en el punto R0, porque está todo evaluado en el R0. ¿Está claro? O sea, esto es simplemente un vector de R3, no es una función. ¿Está claro? Es el vector A. ¿Ya? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si uno pudiera repetir esto mismo que hicimos hasta acá, hasta aquí? No solo para el punto R0, sino que para cualquier punto R dentro de Omega. ¿Está de acuerdo? Entonces, para cualquier punto R dentro de Omega, podemos repetir todo lo mismo y a ese R asociarle el A correspondiente, que sería el vector de las debilidades parciales. Pero ahora no en el punto R0, sino que en el punto R cualquiera. ¿Está claro? Entonces, lo que se llama función gradiente, es aquella función que, dado un R en Omega, cualquiera, le hace corresponder justamente este vector de las debilidades parciales. Y eso es una función ahora. ¿Está claro? Perfecto. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa si el campo en vez de ser un campo escalar, es un campo de 2? Si ahora, digamos B, de Omega, subconjunto de R3, pero a valores en R3, ¿no es cierto? Y que toma un punto, digamos, R, en Omega, y hace, por lo tanto, este vector B en R, que tiene ahora tres componentes, B sub 1 de R, coma, B sub 2 de R, coma, B sub 3 de R, ¿verdad? entonces esto va a ser un campo vectorial, vectorial, entonces, el campo se dice diferenciable, ¿no es cierto? el campo vectorial, el campo vectorial, en un punto R0, perteneciente a Omega, si cada una de sus componentes, B1, B2, y B3, que son, ¿qué tipo de campo? son campos, ¿de qué tipo? ustedes me dicen, el campo B es vectorial, pero cada una de sus componentes, que es, un campo, escalar, son campos escalares, o sea, son campos iguales que el Rho, del comienzo a la clase, ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? entonces, que son campos escalares, son, cada uno de ellos, diferenciables, ¿no es cierto? en R0, ahora, el gradiente, debe, o sea, el campo vectorial, en R0, se define, como, la matriz, cuya filas, son, los gradientes, de, subcomponentes, componentes, o sea, componentes B1, B2, B3, de sus componentes, bueno, la verdad, que aquí, no se usa la palabra, a veces, gradiente de B, entonces, se usa la palabra, más bien, Jacobiano de B, entonces, se denota, y por esas razones, que se denota, J de B, y la B, y la B, incluso se pone, como su índice, aquí, J de B, pero esa no es la notación que vamos a usar, J de B, en el punto R0, la notación que vamos a usar, es la misma delante, gradiente, del campo B, en el punto R0, R0, se denota esa manera, ¿ya? Entonces, esto es, ¿quién es, el gradiente, o el Jacobiano, a ver, como ustedes quieran, hacer las dos notaciones, son bien buenas, punto R0, entonces, esto es una matriz, de 3 por 3, donde, cada una de estas filas, es que cosa, el gradiente de las distintas componentes, o sea, esto es, D B1, A de X, en R0, segunda componente, o sea, segundo elemento, es D B1, A de Y, en R0, y esto es, D B1, A de Z, en R0, bueno, de aquí vendría, D B2, A de X, en R0, bueno, etcétera, y hacia abajo, y hacia abajo, ¿está claro? O dicho de esta manera, esto también, a algunas personas, les gusta escribirlo así, es, la primera columna de esto sería, D B1, D B1, ¿no es cierto? A, perdón, D B vector, a de X, en R0, después la segunda columna sería, D B vector, A de X, en R0, y la tercera sería, D B vector, A de Z, en R0. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Está claro? ¿Quién es el cacoviano, o el gradiente, del vector B0, o del, perdón, del campo vectorial B, en el punto R0? A, consultas, comentarios, eh, profe, yo no, no sé, no escuché bien, pero al final, ¿cuál es la notación que vamos a dar? Ah, eso, eh, va a ser una o la otra, en realidad, indistintamente, eh, yo creo que, ambas la van a escuchar harto, depende mucho, es muy personal esto, los profesores auxiliares, algunos van a usar el J, otros van a usar el, NABLA, del vector, eh, aquí en clase, ¿cuál les gusta más a ustedes, para que yo adoptarla? NABLA, NABLA, perfecto, sí, yo también creo, ¿por qué? ¿por qué NABLA? porque es el mismo verador que se usa para el caso escalar, ¿está claro? y no se presta confusión, ¿por qué razón? porque el B lleva la flecha, entonces uno sabe, que este es el NABLA, aplicado al campo vectorial, y no es el NABLA, aplicado al campo escalar, ahora, en el resultado, bueno, uno aplica el NABLA, a la primera componente, NABLA la segunda, y NABLA la tercera, ¿está claro? ¿está claro? Sí, profesor. Bueno, lo interesante es que, análogamente, si B es diferenciable en todo punto, todo punto R perteneciente a omega, se define la función jacobiana o la función gradiente, o la función gradiente de B o jacobiana jacobiano de B por un cierto esta función, NABLA, que toma un B en omega, y le hace corresponder el gradiente de B en el punto R, que es un elemento, es una matriz de 3 por 3. ¿Ya? bien, entonces, vamos a introducir una pequeña notación que la vamos a dar todo el discurso, y que el profesor Busequeda, yo creo que también ha costumbrado, así que yo quiero introducir inmediatamente, entonces, notación, si un campo escalar ro, o uno vectorial B, es diferenciable en todo omega, escribiremos que ro pertenece o es de clase en c0 de omega, ¿ya? perdón, c1 de omega, ¿ya? o sea, el numerito que uno pone que haría tantas veces como es, eh, bueno, la verdad es que hay que dedicar que la dedicar tiene que ser además una función, la función gradiente tiene que ser continua, diferenciable, voy a poner aquí continuamente, pero esto uno generalmente no lo verifica mucho, ¿ah? continuamente en todo omega, entonces escribiremos que ro es de clase c1 o en el caso del campo vectorial como tiene el check componente vamos a decir que es de c1 de omega a la potencia 3, ¿de acuerdo? porque tiene el check componente, un vector, ¿está clara? la notación c1, c0, c0 significa que el campo solo es continuo en omega c2 es que la función gradiente es a su vez diferenciable continuamente, bueno, etc. pero lo del c2 lo vamos a ver un poquito, lo c1 es el que más se usa, que es diferenciable en todo momento. Bueno, veamos entonces el concepto de divergencia ahora y nos vamos a un break definición entonces sea b un campo vectorial justamente de clase c1 de todo el dominio omega y sea r0 no, un campo vectorial vamos a pedir simplemente primero va a ser un punto diferenciable en un punto r0 perteneciente a omega entonces la divergencia de b en r0 en el punto r0 se define por 2 esto lo vamos a anotar divergencia de b aquí vamos a usar la notación francesa son cosas raras de que uno es muy inconsistente en esta vida pero bueno así la imperfección forma parte de todos nosotros nada nada rien n'est pas fait como dirían los franceses no hay nada perfecto pero también vamos a usar a veces la notación para la divergencia en la notación inglesa ya vamos a ver cuál es que usa en nable entonces esto por definición def esto es la derivada de la primera componente con respecto de x en el punto r0 más la derivada de la segunda componente con respecto y en r0 y más la derivada de la tercera componente con respecto de z en el punto r0 está claro quién es la divergencia en un punto en la suma de tres derivadas parciales que son la los elementos que están en realidad sobre la diagonal ¿cierto? de la matriz gradiente ¿están de acuerdo? del jacobiano ¿ya? o sea en la traza si ustedes quieren si están acostumbrados a esa notación esto es la traza de el gradiente de B no sé si les gusta esa notación la han usado alguna vez ¿no? ¿qué es lo que es la traza de una matriz? ¿no lo han usado nunca? ¿ah? no es que ese el gradiente del campo B es una matriz es la suma de los elementos de la diagonal claro eso es ¿ah? bueno pero esto quien no lo use y después va a producir confusión borrenlo ¿ya? ¿ok? bueno análogamente ¿quién será la función derivada divergencia ¿verdad? análogamente como siempre si el campo B es de clase C1 de omega o sea es continuamente diferenciable en todo punto de omega entonces se define la función derivada la función divergencia entonces esta función divergencia es una función que toma un R en omega y le hace corresponder la divergencia del campo NR y que es por definición ¿qué cosa? la derivada de la primera componente con respecto de X derivada parcial NR más la derivada parcial de la segunda componente con respecto de Y NR más la derivada parcial de la tercera componente con respecto de Z NR ya ¿qué tal? ustedes me dicen ¿eh? comentarios consultas bueno en una primera etapa yo concierto prenderse esto un poquito de memoria ¿de acuerdo? y poco a poco ir familiarizándose con los conceptos y sobre todo aplicándolos en ejemplos concretos y interpretándolos bueno eso lo vamos a hacer juntos mirá ¿ya? eso lo hacemos ustedes y yo pero mientras tanto en particular en la clase auxiliar vayan acostumbrándose a calcular la divergencia de campos vectoriales el gradiente de campos escalares y si quieren también el gradiente de campos vectoriales pero que en realidad se reduce al gradiente de campos escalares porque es la matriz formada en sus filas por el gradiente de los campos escalares de las componentes ¿ah? si usted me dice ¿una pregunta? si por supuesto ¿qué significa la divergencia en términos físicos? si para como gráfico claro bueno todo eso lo vamos a ver más adelante ¿ya? yo quería ahora simplemente introducir el concepto matemático que tiene un valor como lo decíamos al comienzo ¿se acuerdan? pero ese valor no se concretiza no se plasma y no adquiere sentido ¿ya? hasta que uno no entiende bien qué significa la divergencia de un campo vectorial en términos generales ¿está claro? si claro y eso es lo que vamos a hacer a partir del viernes ¿ya? claro hacia el sector más consultas preguntas bueno vamos entonces a un corto break creo que hoy día volvíamos a aprovechar para hacer un break CAA ¿les parece o no? o les gustó mucho el break CEI de la semana pasada ustedes me dicen si quieren desconectan los micrófonos o abren los micrófonos para que puedan participar CAA bueno incendié pero el resto de los cursos son en el chat también apoyan en CAA ahí estoy mirando el chat cierto cierto una una CAA ya perfecto ya entonces vamos a ir a un break CAA para eso tengo que hacer chair screen y aquí estamos a ver en este break he querido he pensado en dos cositas una lo primero es que un tema subyacente a todo este curso como decíamos siempre ese ¿están viendo o no? la pantalla lo voy a poner en pantalla completa ya lo voy a poner en pantalla completa fullscreen ahí está ustedes lo ven bien entonces vamos a hacer dos cosas en la primera transparencia vamos a mirar dos transparencias o dos o tres y en la primera transparencia yo creo que acercarlos a un nuevo personaje ya la semana pasada nos acercamos varios personajes que han sido bien emblemáticos ¿no es cierto? en la historia del ser humano y que han hecho contribuciones que han quedado hasta el día de hoy eso es muy importante o sea cuando ideas y el pensamiento de un individuo trasciende los siglos y puede durar miles de años es porque se adaptó fue muy útil al resto de las personas y fueron cosas que muy beneficiosas para nuestra especie ¿ya? y uno de estos individuos es este señor Al-Farabi que nació en Afganistán pero después murió en Damasco esto es en Siria ¿no es cierto? todo el mundo árabe de aquella época que estaba en un esplendor enorme y él fue el primero en concibir una definición o intentar dar una definición de ingeniería que es digamos uno de los pilares de nuestro curso ¿no es cierto? y fíjense ustedes lo interesante de la definición cuando uno lee la definición que él dio que es la ingeniería es el método que ojo coma previo cálculo eso significa que ¿qué está detrás de ingeniería con eso? ¿me están escuchando? sí profe ya no pensé mucho eso de previo cálculo previo cálculo ¿qué significa eso? como la la intuición ya sí hay algo intuición pero lo que está tratando de decir él es que la ingeniería es un método o sea son procesos pero que involucran siempre ¿qué cosa? cálculos o sea matemática ¿está claro o no? ahora sí eso es bueno y una vez que uno ha hecho los cálculos que hoy en día se le llamaría cálculos estructurales permite conseguir objetos por montaje de cuerpos naturales bueno él seguro que estaba pensando en los acueductos en los caminos que construyeron los romanos ¿de acuerdo? estaba pensando en las pirámides estaba pensando en los palacios estaba pensando en los templos estaba pensando en toda la arquitectura e ingeniería de de los siglos anteriores a los que le tocó a él vivir en la época en que a él le tocó vivir ¿está claro? entonces bueno hoy conocimos a Alfa Agapi y bueno en estos breaks siempre vamos a ir tratando de conocer a alguien al cual de alguna manera hay que estar agradecido a lo largo de la vida porque son personas que generaron idea que han trascendido y que han permanecido en el tiempo ¿ya? eso es quizás lo más difícil que hay hacer trascender lo que uno piensa ¿ya? usted tiene que pensar que todos los cerebros están en permanente entre comillas evolución generando ideas pero ideas que normalmente no duran más que miles de segundos ¿de acuerdo? nosotros estamos siempre pensando cosas y claro se extinguen rápidamente esas ideas lograr que una idea viva 10 minutos ya es mucho que viva un día es todavía más difícil que viva un año ya empieza a ser dificilísimo ¿de acuerdo? pero que viva decenas de años ¿de acuerdo? cientos de años y miles de años es mucho más complicado y creo que es algo que hay que aprender a valorar ¿ya? bueno en la segunda parte del break quiero que entremos en este punto de la cognición emoción los seres humanos gracias en particular a los estímulos ¿no es cierto? estoy pensando en el olfato en el oído la vista el gusto el tacto que es información que nos llega al cuerpo ¿de acuerdo? el cuerpo la transforma esa información en normalmente señales eléctricas ondas electromagnéticas que viajan al cerebro y que el cerebro sabe interpretar ¿de acuerdo? porque el cerebro no sabe interpretar fácilmente los estímulos requiere un trabajo que lo hace el cuerpo ¿no es cierto? lo hace el oído lo hace la vista lo hace el olfato y transforma el estímulo que es esa información que recibimos de la cual estamos siendo bombardeado permanentemente ¿no es cierto? por estímulo transforma eso es lo que se llama una transducción transduce esa información en ondas electromagnéticas que viajan por el sistema nervioso y llegan al cerebro y ahí no se sabe bien qué pasa pero en términos yo diría holísticos y en términos simples pareciera que lo que genera esa onda electromagnética es un sentimiento una emoción ¿ya? y esa emoción induce comportamiento o sea dependiendo como es esa emoción nosotros hacemos cosas también con la instrucción del cerebro y esos estímulos generan también conocimiento en el cerebro que se va acumulando ¿ya? uno aprende cosas ¿ya? entonces en esta relación cognición-emoción que en realidad en neurociencia se conoce muy mal todavía están recién aprendiendo a relacionarse con estos términos con esto con esta actividad cerebral que es una interacción con el cuerpo también porque los estímulos llegan al cuerpo y no al cerebro directamente quiero mostrarles este video y después les voy a hacer una pequeña pregunta ¿ya? ¿me están escuchando bien? ¿están viendo el video? se deja ver hay una balonita blanca y un plátano ya dignearán ustedes que lo que está tratando de hacer la balonita ¿no? terminó un video ¿ya? ¿me están escuchando? bueno yo les quiero hacer una pregunta ahora que es la que tengo anotada ahí ¿la ven? sí ¿logrará la paloma alcanzar el plátano? pregunta ¿usted me dice? que no ¿ya? ¿quién más? yo quiero escuchar más opiniones ¿no? yo creo que sí porque ya se dio cuenta que subirlos a la caja llega mal ¿entonces en algún punto se da bastante diferente mover o no? bueno ¿ya? igual depende del contexto las palomas fueron entrenadas por ejemplo para mover la caja o no no esto es una paloma mensajera que no creo que haya sido mencionada para muchas cosas que dice más el curso hay muchas quiero escuchar más opiniones sí yo no creo que esté entrenada porque de haberlo estado lo primero que había hecho ya se mueve en la caja claro exactamente muy bien fantástico sí tiene toda razón ¿quién da más opiniones? yo me pregunto ¿por qué no buena? ¿me da un sentido y le da un rato? ah buena pregunta excelente yo no no sabría responderlo pero quizás lo que le ocurra es que bueno como las paredes son negras ella se ve como un poco encerrada y como que no el vuelo como que se intenta cuando uno está al aire libre no sé si a lo mejor estoy completamente equivocado posiblemente ¿no? ¿puede que el espacio no sea con la que sea coincido para la paloma entonces por eso no lo intentan bueno ese es un poco mi es un poco mi sospecha pero puedo estar completamente equivocado ¿ah? y por lo menos para la percepción de la paloma puede ser un espacio reducido claro para ella que están acostumbradas más bien al espacio infinito digamoslo así el aire libre el paisaje libre esto debe ser un poquito incómodo para ella ¿ah? más opiniones bueno si no hay más opiniones pasemos a la respuesta ¿me parece? esta es la continuación del video ¿qué le pareció? ¿qué le pareció? bueno exactamente hay algo interesante este sistema de cognición emoción esto de pensar de tener emociones no es propio del ser humano esto está en la naturaleza están prácticamente todos los animales al menos los que tienen cerebro y por esa razón es que bueno personalmente yo soy una apasionadora de la naturaleza y trato de convivir con ella la tengo integrada en mi forma de pensar tengo mucha empatía por la naturaleza y pertenezco a muchas asociaciones que defienden a los animales y que defienden la naturaleza ya bueno seguimos ¿les parece? ¿qué tal? ¿les gustó el break o no? bueno 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 voy a pensar en otros para adelante ¿les parece? bueno ¿qué tal si hacemos un ejemplo? bueno gracias a ustedes y es bonito ¿eh? yo tengo un jardín que lo he construido bien a mano a lo largo de muchos años al cual he visitado por distintos gatos perros y otros animales del barrio y en particular hay un gato que yo ya le puse lo tengo bautizado hace un tiempo que le llamo el gato de Barney ¿ya? porque bueno yo hay un gato famoso en el Alice en el País de las Maravillas se llama el gato de Cheshire no sé si han escuchado hablar de él entonces a este gatito yo le puse el gato de Barney le he hecho muchas veces videos porque es de una curiosidad el hombre que a mí me impresiona está en la vida en un estado de alerta y todo momento tratando de descubrir nuevas cosas de explorar ¿ya? a mí me tiene muy impresionado y no hemos hecho muy amigos ahora el único problema es que bueno yo soy muy amigo de los peces también tengo una pequeña pileta con peces y este gatito se viene trata de cazar a los peces trata de cazar también pájaros que yo los atraigo al jardín bueno la verdad que es un mundo es la naturaleza actuando ya les voy a mostrar esas cosas bueno ahora veamos lo que la obra rotacionada ¿te parece? no comencemos viendo unos ejemplos mejor de entonces ejemplos de algunos cambios de divergencia bueno la verdad es que no van a ser muchos pero por ahora después ya vamos a seguir porque esto nos va nos va a acompañar todo lo que se ha hecho bueno entonces ejemplos el primer ejemplo que quiero que veamos es el campo B igual que ustedes lo recordarán menos y x 0 ¿no es cierto? multiplicado por la constante omega 0 ¿se acuerdan de ese o no? ¿qué representa ese campo? eso era el vector velocidad exactamente ¿de qué cosa? de los puntos x como y dentro de qué de un disco rígido que gira ¿están de acuerdo? ¿se acuerdan de eso o no? ya perfecto entonces la pregunta es ¿cuánto vale la evidencia de este campo? entonces esto ¿qué es? en la primera componente esto es la segunda y esta es la tercera ¿están de acuerdo? entonces la divergencia en un punto cualquiera digamos r de componentes x y y y z es la derivada de menos y con respecto de x más la derivada de x con respecto de y más la derivada de 0 con respecto de z resultado final ¿cuánto es eso? 0 bueno los campos de divergencia nula se llaman solenoides entonces un campo a divergencia nula se denomina un solenoide una palabra griega que después se usó para lo que se llaman las bobinas no sé si en ingeniería una bovina llamo él es un instrumento de ingeniería que lo que hace es generar una corriente eléctrica en un tubo no sé si han escuchado hablar de eso y ese campo eléctrico que genera es justamente a divergencia nula bueno ya les voy a tratar de entrar en los detalles de eso reviviendo aplicaciones y voy a empezar a entender mejor el concepto de divergencia ya entonces pensemos ahora que simplemente un campo de divergencia nula es lo que se denomina un solenoide ya vean un segundo ejemplo ejemplo 2 entonces ejemplo 2 a ver pensemos en rho de r o sea de x y y a z igual un medio de x cuadrado más cuadrado más z cuadrado ya ¿cuánto ahora lees? a ver calculemos primero el gradiente de rho ¿qué vector es? bueno el gradiente de rho es ¿qué vector? el derivado de rho con respecto de x derivado de rho con respecto de y y derivado de rho con respecto de z ¿está claro? o sea gradiente de rho que sería derivada de rho con respecto de x en r derivada de rho con respecto de y en r derivada de rho con respecto de z en r o sea esto vale ¿qué vector? la derivada de esto con respecto de x sería x mismo y le hago respecto y llega es y llega y con respecto de z es z ¿está claro? ya ahora definición si rho es un campo escalar de clase c2 de omega o sea con 2 quizá la omega hay que avanzar esto de que es 2 veces continuamente diferenciable entonces se define el operador laplasiano 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 de rho por bueno esto se denota con delta rho o sea la notación delta rho en el punto r entonces por definición es la divergencia del gradiente de rho y todo esto en r ¿ya? o sea esto es la divergencia de que vector entonces laplasiano es la divergencia del vector de rho a de x coma de rho a de y coma de rho a de z ¿no es cierto? o sea es la derivada con respecto de x de esta componente o sea es de 2 rho a de x 2 más la derivada de la segunda componente con respecto de y de 2 rho a de y 2 más la segunda componente de rho a de z 2 ¿ya? o sea el laplasiano es la suma de las segundas derivadas ¿está claro? entonces esto es la laplasiano de definición esto lo voy a colocar en un cuadrito para que no se nos olvide la definición ¿de acuerdo? bueno vamos a hacer vamos a introducir una cosa que le vamos a llamar la notación simbólica de los de estos operadores entonces esta notación simbólica es es que el operador nabla que es el operador gradiente ¿no es cierto? el operador gradiente lo denotaremos lo escribiremos a veces lo escribiremos simbólicamente por un vector que es aquí lleva de a de x aquí lleva de a de i y aquí lleva de a de z entonces nabla va a ser ese vector de modo que ¿cómo le veremos nabla ro? de modo que nabla ro lo vamos a leer como este vector de a de x de a de y de a de z aplicado a ro y eso es como que ro fue un escalar y un vector entonces un vector por un escalar es simplemente lo que vamos a leer simbólicamente como de a de x de ro a de y y de ro a de z ¿ya? ahora el operador divergencia lo denotaremos simbólicamente ¿de qué forma creen ustedes? por nabla punto pues la divergencia del campo b la vamos a interpretar como nabla punto b o sea el vector nabla que simbólicamente es de a de x coma de a de y y esto lo vamos a leer punto el vector b1 b2 b3 ¿ya? ¿y cómo se hace el producto punto de vectores? bueno este se multiplica por s o se aplica en este caso sería db1 a de x más db2 pronto punto a de y más db3 a de z ¿se empiezan a acostumbrar a este simbolismo o no? es súper fácil no tiene ninguna gracia en realidad ¿eh? pero la verdad es que uno se acostumbra con tanta facilidad esto nabla punto o nabla cruz les voy a subir un formulario de cálculo vectorial en donde vamos a definir bien estos productos puntos que y los productos cruces que vamos a empezar a usar ahora con las rotaciones ¿ya? ¿está claro o no? o sea bueno hay que ver mucho lo que hay que entender sino que es más bien acostumbrarse más que otra cosa ¿ah? es un vector de símbolos este porque este no es un vector de reche en el sentido usual del término sino que es un abuso de notación ¿está claro? ¿me escuchan? ya bueno entonces ahora definición sea B un campo vectorial diferenciable en un punto un punto R0 perteneciente a omega entonces el rotacional entonces esto es rotacional de B de un campo B del campo B en R0 se define por la siguiente forma entonces el rotacional del campo B en el punto R0 entonces por definición esto es un vector de tres componentes entonces las tres componentes son las siguientes de A barcial de la tercera con respecto de Y menos de A barcial de la segunda componente con respecto de Z coma de B 1 con respecto de Z menos de A barcial de B de B B3 con respecto de X coma de B2 con respecto de X menos de B1 con respecto de Y ya esa es la definición de rotación B B1 para que sea que es una definición que el que nel des la memoria no queda otra al comienzo o menos Entonces, ese es lo que pasó. Ahora, yo voy a decir aquí que conviene saber, en su comilla, de memoria, esta es la definición matemática, pero que posee varias reglas memotécnicas. ¿Sabe alguna regla memotécnica o no? No debería ser. Una regla memotécnica es un simbolismo que permite aprenderse las cosas fácilmente de memoria, o sea, es como una metáfora, ya, memotécnicas, memotécnicas. Por ejemplo, es fácil convencerse de que el rotacional de B por supuesto en el punto R es igual al determinante de la siguiente matriz simbólica. Esa es una matriz simbólica, parecía la que hicimos antes. ¿Y qué es una regla? Es una matriz simbólica, entonces uno pone aquí el vector i, pone aquí el vector j, pone aquí el vector k. Y después pone aquí la función gradiente, o sea, d de x, d a y, d a de z. ¿De acuerdo? Y aquí pone b1, aquí pone b2 y b3, ¿no es cierto? El determinante de esa matriz calculado por la regla de Kramer, ¿la recuerdan o no? a lo largo de la primera fila. ¿Qué significa eso? Significa que ese determinante es igual a qué cosa. ¿Cómo uno usa la regla de Kramer? ¿Cómo uno usa la regla de Kramer para calcular un determinante de 3 por 3 a lo largo de la primera fila? ¿Se acuerdan? Entonces uno pone i gorro, ¿no es cierto? Este coeficiente, factor de qué cosa. Del determinante de qué machis. De la machis que sostiene de eliminar la primera fila y la primera columna, ¿no es cierto? O sea, d a de y, d a de z, b2, b3. Determinante de eso. Después, j. J, j multiplicado por menos 1, elevado a 1 más 2, que sería 3, ¿no es cierto? O sea, un signo menos ahí, ¿no es cierto? Por el determinante de eliminar la segunda columna y la primera fila. Entonces, quedaría d a de x, d a de z, b1 y b3. Determinante de eso. Y más, bueno, cada unitario por menos 1 elevado a 1 más 3, o sea, que sería 4, bueno, y etc. Que sería el determinante de eliminar la tercera columna y la primera fila. O sea, d a de x, d a de y, b1 y b2. ¿Está claro? Bueno, y si ustedes calculan este determinante, ¿cuánto es el determinante? Es esto, por eso. O sea, simbólicamente habría que decir, es la derivada de b3 a de y, d a, menos la derivada de b2 a de z. Queda justo ese término, ¿se fijan? Porque eso es por y. Después, este es db3 a de x, menos db1 a de z. Y con el signo menos, queda db1 a de z, menos db3 a de x, como segunda componente. Y la tercera componente, dado su puesto, es el término mismo. ¿Estamos de acuerdo o no? Esa es una regla memotécnica. Y la segunda regla memotécnica es que, entonces, segunda regla memotécnica, para no tener que aprenderse la fórmula tan de memoria, es que el rotacional de b, y esto se lo puedo dejar de tarea o lo pueden ver ustedes con el profesor auxiliar, es el símbolo nabla, o sea, las derivadas cruzadas, las derivadas parciales, cruz. ¿Se acuerdan cómo se hace el producto cruz de vector y? El vector b. Es simplemente eso. Bueno, yo, si no se recuerdan cómo se hacen los productos cruces, yo les voy a decir un formulario a un cursos de cálculo vectorial en R3, ¿ya? Bueno, estamos en la hora. Consultas. Comentarios. Comentarios. ¿Por qué yo tengo una duda? Claro, por supuesto. Aparte, ¿dónde están las matrices? Sí. ¿De abajo de la matriz simbólica hay, entre I y J, hay como una suma o una recta o algo, o es solamente...? El signo menos. ¿De abajo dice como más K? ¿Ah? Sí. ¿De abajo dice más K, tengo, pero en J no hay ninguno? Esto es menos uno elevado a uno más tres. ¿Se acuerdan ustedes de la regla de Kramer? Kramer, uno tiene que ir sumando menos uno elevado a, ¿qué cosa? La suma de las posiciones. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, revíselo, pero lo que le puedo decir es lo siguiente. En la regla de Kramer, uno parte con esto multiplicado por menos uno elevado a la suma de las posiciones. En ese caso, uno más uno. ¿Está de acuerdo? ¿Ya? Sí. Ahora, esto es menos uno al cuadrado, o sea, esto es un signo más. ¿Está claro? Ahora, el J, ¿qué signo lleva? Menos uno elevado a, la posición aquí es uno, dos. ¿Está de acuerdo, no? Esta es la posición uno, uno. Esta es la posición uno, dos. Y esta es la posición uno, tres. ¿Ya? Entonces, sería menos uno elevado a uno más dos, que es tres. ¿Y este signo qué es? Menos uno al cubo. ¿Es un signo? Sí. ¿Ah? Menos uno. Menos. Es un signo menos uno, claro. Entonces, ahí el menos es. Ah, ya ya ya. ¿Está claro? Sí. Y ahora, el que sigue, para acá, el menos uno elevado a uno más tres, que es cuatro. Pero es un signo más. Y ahora, sí, muchas gracias. ¿Está claro? Bueno, hay dos reglas memotécnicas que son bien simples. Uno es un determinante, una hoja simbólica, y el otro es calcular el símbolo lambda como gradiente, digamos. O sea, como el vector de las derivadas parciales, de la de X, de la de Y y de la de Z, cruz el vector B. ¿Ya? Igual que la divergencia era nabla punto B, rotacional es nabla cruz B. ¿Está claro? No, perfecto, perfecto. Qué bueno, me encanta. Que esté claro. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora lo que hay que hacer es practicar todo esto. A calcular el rotacional, la divergencia, el gradiente, el glaseano, en muchos campos tutoriales. ¿Está claro? Y a escala de A, por supuesto. ¿Ya? Lo van a empezar a hacer mañana. ¿Ya? En la clase de auxiliar, van a empezar a practicar todas estas cosas. Y nosotros, el viernes, nos vamos a dedicar a empezar a familiarizar y a utilizar estas cosas. ¿Ya? Y estos operadores diferencian. ¿Por supuesto? Yo le he tenido una pregunta como más personal. Por supuesto. Encantado. ¿Cuál es su científico o matemático favorito? Buena pregunta. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? Mire, yo, la verdad es que me llevo muy bien con los científicos, con los matemáticos, con los ingenieros, con la gente que ha generado ideas en esta vida. Ahora, si yo le tuviera que dar un premio, a la mejor idea jamás concebida, debo reconocer que se le adhería a Charles Darwin, por la teoría de la evolución, incluso por delante de Albert Einstein, que seguramente está en la competencia más cercana, digamos. Ahora, yo debo reconocer, además, de que no solo me interesa la ciencia, la matemática, el pensamiento en general, sino que yo soy un gran amante de la filosofía también. En ese sentido, yo creo que Albert Einstein, a pesar de haber sido quizá uno de los más grandes científicos de la historia, también dejó enseñanzas filosóficas que yo estoy seguro que van a perparecer a lo largo del tiempo, por muchos siglos también. Y otros que yo admiro enormemente, a quienes he dedicado parte de mi vida a estudiar su contribución, su vida y su visión del mundo, son los artistas. Hay muchos artistas hacia los cuales tengo una admiración tremenda. Ahora, dentro de lo científico hay también otra persona, como Jane Goodall. No sé si ustedes han escuchado hablar de ella. ¿Cómo era el nombre de ella? Jane Goodall. Es G-O-O-D-A-L-L. Ella es una mujer muy brillante, que en los años, el año 1960, se fue al África, muy joven, con una beca de... fue la primera becaria de una revista que se llama National Geographic. No sé si ustedes han escuchado hablar de ella. Sí, sí. Bueno, el National Geographic aparece en los años 50 y creó estas famosas becas para gente joven que quisiera emprender proyectos ligados a la naturaleza. Y Jane Goodall decidió postular a esto y se ganó la beca con un proyecto de ir a estudiar a los chimpancés a una reserva en Tanzania, en el Parque Nacional de Gombe. No sé si se han escuchado hablar de ella. Y ella se fue allá. Bueno, y hoy en día esta mujer debe ser quizás la primatóloga más importante que existe. Bueno, está Franz de Waal también, pero ella yo creo que fue pionera. Y una de las cosas que descubrió es algo bien impresionante. Y es el hecho de que no solo los seres humanos somos capaces de utilizar herramientas para... o sea, que desarrollaban una cultura, ¿de acuerdo? Y el uso de herramientas es una cultura, digamos. O sea, el construir herramientas para desarrollar ingeniería, por ejemplo. Y ella se dio cuenta de que los chimpancés, efectivamente, también lo hacían. ¿Ya? Utilizaban cañas y otros materiales para comerse las termitas en los árboles. Jane Goodall. Y hoy en día ella creó estas famosas fundaciones a lo largo de todo el mundo. Yo creo que no hay país del mundo que uno tenga una fundación Jane Goodall. Que ella, bueno, la llamó Ruth Ann Churuz. No sé si han escuchado hablar. Aquí en Chile hay tres de ellas. Yo tuve el choramento de privilegio y ella ha venido tres veces a Chile. Y las tres veces he tenido la suerte de estar con ella, hemos conversado. No, es una mujer encantadora. Ahora ya tiene su baño, sigue ahora. Ahora, dentro de los artistas, Leonardo Vinci es sin duda uno de los referentes. ¿Y la música profunda? ¿Y la música profunda? Mire, la música me gusta más la música moderna. Jejeje. Jejeje. Sin ser rockero, el rock me explaca, supuestamente no lo pone cara. ¿Y de qué año, profe? Mire, yo comencé con una banda que se llama Metallica, yo no sé si todavía existe, me parece que sí, pero ya debe estar bien jubilado este hombre. No, si siguen. Pero bueno, también me gusta otra música, más tranquila, pero... La vida es un regalo, y hay que aprovecharlo, y hay que aprovecharlo perdiendo y disfrutándola. Pero de todos modos, y de la manera más tranquila posible. Y que ojalá, si uno pueda transmitir ese aprendizaje al resto, tanto mejor, digamos. O sea, lo que uno aprende es que ponerlo al servicio al resto de las personas, al resto de la sociedad. Uno se da cuenta, como decía el mismo Einstein, de que uno empieza a vivir cuando uno empieza a vivir para otras personas. Bueno, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Que tenga una semana estupenda. Un abrazo. Nos vemos bien, ¿eh? Chao, chao. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao, chao. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao. 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 Gracias.